La edición es una edición impecable, cuidada. El trabajo de Marta Terrera como curadora, prologuista y cuidadora de la obra, estupendo. Yo pensaba así, sacar los papeles de mi casa y editar mi obra reunida. No digo completa porque todavía voy a seguir haciendo ruido, si los quieren. Bueno, me sacó de la mano la editorial de la universidad y se ocupó de mi obra reunida. A quien yo titulé un montón de socos. Yo pensaba que me lo iban a rechazar por antiacadémico de la expresión. Pero les ha gustado. Se ve que el mundo académico se está humanizando más. Sí, bueno, es una selección hecha de mis seis libros, del uno al seis. La selección, repito, dijo Marta Terrera. Y puede ser en un porciento de los seis libros, hasta el último que tuví, puede estar el 80% de mi obra soca, en este montón de socos. Bueno, por una parte la alegría de haber hecho algo bien, y sobre todo en literatura. Y por otro lado, también lograr el reconocimiento de la gente establece un compromiso con ella. Por eso a veces he intentado dejar de escribir o tomarme una pausa. Pero bueno, la exigencia ciudadana no me deja. Así que tengo que seguir escribiendo. De aquella ciudad que fue feliz y fue pequeña, y de luces amarillas, todavía me quedan un montón de recuerdos. Para un montón de socos más. Sí, para un montón de socos más, sí, tienes razón.